y ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Hola, bienvenidos al sorteo 6882, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy miércoles 8 de junio, nos acompañan los delegados de la empresarial y lotería del Cauca en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecte a nivel nacional y en el departamento del Cauca en acertemos y juguemos, lotería del Cauca, tu estrella de la Suerte. Veamos el resultado para el Samán de la Suerte, aquí está el ganador, es el número 8, 1, 1, 4. Juntos verificamos el resultado, ganador, el número 8, 1, 1, 4, 81, 14, número ganador, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerde, si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.